Música Vamos a proceder a la presentación de este seminario dentro del proyecto INNOVAC Castilla-La Mancha y en primer lugar cedo la palabra a Isaac Martín Delgado, uno de los IPs del proyecto y además el director del Centro de Estudios Europeos, Luis Ortega. Cuando quieras, Isaac. Muchas gracias, querido vicerector, buenos días a todos. Bueno, este es el primer seminario dentro de un programa de actividades que vamos a llevar a cabo en estos tres años en el marco del proyecto que mencionaba el vicerector, INNOVAC CLM, Administración Electrónica, Transparencia y Contratación Pública hacia una auténtica innovación de la administración pública en Castilla-La Mancha. Cuando un académico o un grupo de académicos, como es el caso, se enfrenta a la necesidad de trabajar sobre innovación tecnológica e innovación administrativa, son dos las tentaciones que suelen surgir. Por un lado, el considerar que ahí está la solución a todos los males de la administración pública y, por tanto, con las tecnologías nuevas que nos van llegando vamos a conseguir erradicar la transparencia, una administración perfectamente eficaz y, como digo, resolver todos los grandes problemas que tiene la administración pública desde sus doscientos y pico años de existencia, desde la Revolución Francesa. Y la otra tentación es justo la contraria, la de considerar que en el ámbito del derecho público el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones tiene que contar con requisitos muchísimo más severos y, por tanto, en este caso, el derecho se convierte en un cierto obstáculo a la innovación tecnológica y a la innovación administrativa. Lo que pretendemos con este proyecto, y así lo hemos planificado, es precisamente reflexionar en clave de innovación, pero auténtica, de verdad, sobre qué posibilidades tienen las TIC en el ámbito de la contratación pública. Este es nuestro objetivo. No estamos hablando simplemente de un proyecto de contratación electrónica, uso de los medios electrónicos en la contratación pública, tampoco de digitalización de la burocracia, sino de repensar realmente dónde pueden estar bien aprovechadas las posibilidades que ofrecen las TIC y dónde realmente tenemos que excluir y, por tanto, mantener lo que tenemos. Este primer seminario, como veis, de ámbito muy reducido, está concebido como seminario de expertos, pero para ayudarnos a los miembros del equipo investigador a detectar cuáles son los temas que tenemos que explorar en estos próximos dos años y pico que nos quedan de proyectos en nuestras investigaciones. Forman parte del programa un congreso que tendrá lugar en el mes de octubre y que estamos empezando ya a planificar. El año próximo tendremos un nuevo seminario de expertos y un nuevo congreso. Habrá distintas publicaciones, habrá actividades más específicas. Ya hemos organizado alguna que otra actividad concreta, pero el día de hoy el objetivo que tiene es sencillamente el aprovechar, el explotar a los expertos que tenemos con nosotros para, bueno, pues, aprovechando su sabiduría, beneficiarnos de ella y que nosotros seamos capaces de ver por dónde tenemos que ir en cuanto a nuestras investigaciones. Más allá de que ahora el profesor José Antonio Moreno también dirá algo sobre esto, a mí simplemente me queda por agradecer, en primer lugar, la presencia del vicerrector. Y me van a permitir un minuto para, bueno, pues, para agradecerle no solo la excelente labor que está haciendo en el ámbito de la investigación en nuestra comunidad autónoma, en nuestra universidad, pero a nivel nacional también, sino particularmente el apoyo que nos ha prestado desde siempre al Centro de Estudios Europeos. Cuando fui nombrado director hace ya siete años y pico, va pasando el tiempo, nuestro presupuesto se redujo drásticamente de más de 35.000 euros a 1.760, es una cantidad que no olvidaré en mi vida. Ante estas circunstancias, ante esta tesitura, podéis comprender perfectamente que no era fácil llevar a cabo, bueno, pues, las distintas iniciativas que se venían manteniendo hasta el momento y otras muchas que teníamos en la cabeza y queríamos llegar adelante, ¿no? Hablando con el vicerrector, que, bueno, pues, yo creo que en ese momento también, en fin, nos estamos empezando a conocer, él no solo me transmitió ánimos y confianza, sino que nos apoyó. Gracias a su apoyo conseguimos crear la Red Internacional de Derecho Europeo, celebramos el primer congreso aquí, en Toledo. Cada año hemos ido celebrando un congreso, estamos organizando para el mes de octubre en Luxemburgo el sexto, hemos estado en Coimbra, hemos estado en Roma, hemos estado en Madrid, hemos estado en Bolonia y ahora vamos a Luxemburgo, gracias a ese apoyo inicial. Hoy en día el Centro de Estudios Europeos tiene dos proyectos de investigación nacionales, dos proyectos de investigación autonómicos y estamos llevando a cabo, como digo, otras iniciativas. Bueno, yo jamás hubiera pensado que en ese momento, pues, podríamos haber llegado en tan pocos años a la situación que tenemos en el día de hoy, gracias al conjunto de investigadores del centro y a un montón de personas que están colaborando con nosotros a nivel nacional e internacional. Por eso quería agradecerle a él personalmente esa labor que se ha continuado en el tiempo y su presencia en el día de hoy, pues, también lo demuestra. Y, por último, gracias a todos vosotros, a los asistentes. Tenemos altos funcionarios de la Junta especializados en la materia, algo que nos alegra particularmente. Tenemos a los miembros del equipo investigador, mis compañeros de la Universidad de Castilla-La Mancha, y tenemos a los ponentes, no están aquí todos los máximos expertos en contratación pública, pero sí que los que están son de los máximos expertos en contratación pública y, por tanto, bueno, pues, yo creo que también es un motivo de alegría. Muchísimas gracias a todos. Confiamos en que esta jornada intensa que vamos a tener nos permita el diálogo, el debate, la discusión, el análisis y, por tanto, enriquecernos mutuamente y abrir, detectar cuáles son esas vías que nos van a ocupar a los miembros del equipo investigador en los próximos años. Gracias. Muchísimas gracias, Isaac. A continuación tiene la palabra José Antonio Moreno, catedrático, de hecho, administrativo de nuestra universidad y co-IP de este proyecto. Muy bien. Muchísimas gracias, Julián. Muy brevemente, para agradecer a todos su participación en el seminario. Isaac lo ha planteado de forma excelente. ¿Cuál es la idea, cuál es la pretensión? El proyecto ha querido, desde que se ideó y desde que inició su preparación, hacer una verdadera transferencia de conocimiento hacia las administraciones autonómicas y locales de Castilla-La Mancha. Y, bueno, para nosotros que participen también en este seminario, pues, altos representantes de la Junta, pues, es también muy satisfactorio. A lo largo del proyecto tenemos planificados diversos seminarios con el objetivo de ir profundizando en esa relación entre los tres pilares que el proyecto quiere relacionar, administración electrónica, transparencia y contratación, hoy esenciales para la vida de las administraciones públicas y su adecuado funcionamiento. Y, bueno, pues, contar con expertos como los que vamos a tener el lujo de poder escuchar en este seminario e interactuar con ellos, pues, para nosotros es una enorme satisfacción. Agradecer a toda su participación, al Centro de Estudios y a ISAC, pues, el impulso que están realizando a toda la, pues, no solo a la investigación, sino a la relación con la sociedad en todo momento. Yo creo que es admirable la labor y muy digna de resaltar. Y también al vicerector de Investigación, a Julián Gardé, darle muy especialmente las gracias por el apoyo que en todo momento nos ha dado, y no solo eso, sino el impulso, las propuestas. Él va siempre por delante y, bueno, pues, no solo es un investigador, el mismo del máximo prestigio y reconocimiento científico a nivel nacional e internacional, sino que está haciendo en la universidad, pues, una labor importantísima en materia de investigación y mucho más allá. Muchas gracias a todos y ojalá el seminario pueda ser del máximo provecho. Gracias. Bueno, pues, muchísimas gracias. Unas breves palabras difíciles, ¿no? Porque con lo que han dicho de mi gestión ISAC y José Antonio, pues, bueno, no sé cómo ordenar esto, pero lo voy a intentar ordenar, ¿eh? Que, además, siendo veterinario, el ordenamiento no es fácil, ¿eh? Bueno, en primer lugar, yo estoy aquí hoy porque tenía que estar, pero por algo que ha dicho ISAC, ¿no? Lo que vais a hacer surge de un proyecto de investigación, de una convocatoria regional donde este centro consigue dos proyectos en la convocatoria más competitiva de investigación que ha tenido nunca esta región, ¿eh? Para que os hagáis una idea, la tasa de éxito fue del 24%, o sea, muy por debajo de la tasa de éxito en las convocatorias del plan estatal. Bueno, pues, como vicerrector de investigación es un orgullo que este centro conseguirá dos proyectos en esa convocatoria tan competitiva. Convocatoria competitiva, además, evaluada por la Agencia Estatal de Investigación, o sea, una evaluación externa por pares, como debe ser en la vida de la ciencia. Por tanto, enhorabuena y el agradecido soy yo. Además, este centro, en la última convocatoria de proyectos del plan estatal, ha conseguido otra vez dos proyectos, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues es que es un placer venir aquí. Bien, os agradezco la invitación, os doy la enhorabuena por el programa que habéis hecho, por los ponentes que habéis invitado y simplemente dos cuestiones importantes. Espero, espero de corazón, ¿no?, que, bueno, estoy seguro que la jornada va a ser provechosa y el proyecto también. Y también espero que encontréis alguna solución a los problemas que tiene la gestión de la investigación como consecuencia de la nueva ley de contratos del sector público, que hay que aplicarla y que los controles hay que tenerlos y yo estoy convencido de eso. Pero el día a día en esta universidad lo soporto yo, ¿eh? Con los mil y pico investigadores, entonces, se hace difícil. Pero, bueno, estoy seguro que lo haréis. Incluso interpretaciones, ¿no?, interpretaciones de… que no es el tema de hoy, pero la interpretación mítica de los 50.000 euros por proyecto, ¿eh?, del Real Decreto de Medidas Urgentes, que unos dicen que sí, otros dicen lo contrario y el ministerio dice que sí, pero no se atreve a ponerlo por escrito. Eso, eso, para un veterinario, ¿sí? La ley es única, ¿no? No puede haber cuatro interpretaciones distintas, una de cada ministerio. El nuestro dice una, el de Hacienda dice otra, pero bueno, esto para otro día. Bien. Y luego… No, porque es que lo soporto yo. Y lo último, una reflexión muy importante. Lo que ha dicho Isaac es cierto, ¿eh? O sea, cuando nosotros llegamos al vicerrectorado y él estaba de director del centro, pues eso fue una hecatombe, ¿eh?, sobrevenida. Pero también es verdad, y quiero manifestarlo aquí, que los miembros, los investigadores de este centro han hecho bien los deberes. Porque más o menos, y con esas limitaciones presupuestarias, nosotros hemos tratado de igual manera a todo el mundo, y no todo el mundo, ojalá, se consigue dos proyectos regionales en la convocatoria más competitiva que hay y dos proyectos estatales en la siguiente. Claro, hay cada uno, ¿eh?, está claro que a partir de ahora no vamos a dar el mismo tratamiento a todo el mundo, ¿eh?, porque ya está bien. Son siete años y unos lo han convertido en oro y otros, pues, me callo. Bien, en cualquier caso, y un último dato, y me tengo que ir, y además habéis venido a escucharos a vosotros, no a mí. Nuestra universidad hace un esfuerzo enorme por la investigación, enorme. No lo hace ninguna, ninguna otra del sistema universitario español. Y os voy a dar un dato. En el presupuesto del 19, aprobado ya y casi consumido a su mitad, nuestra universidad decidió dedicar el 21% del presupuesto, excluidas las nóminas, que esas hay que pagarlas, a investigación. La universidad que nos sigue no llega al 5%. Yo sé que es insuficiente, pero es lo que es, y hay que ponerlo en contexto. Nada más, estoy seguro que la jornada va a ir muy bien. ...y por vuestras palabras, que yo creo que son inmerecidas. De verdad, no, de verdad, porque aquí cada uno estamos en el sitio que estamos para defender a los nuestros, y no hay otra. No hay otra. Yo no concibo la función pública si no es para eso. Con lo cual, es que me dais las gracias por lo que era mi obligación, en una época, en otra, y también contra el Estado. Entonces, nada. Buen día y muchísimas gracias. 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 Gracias.